Radio TV.LX presentó Radio TV.LX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV.LX presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy jueves, jueves 6 de agosto del 2015. Ya tenemos campeón de la Copa Libertadores. Ya estamos en plena Liga MX. Ya tenemos tanta información de fútbol nacional e internacional que bueno, quédense con nosotros. Les pedimos que se queden con nosotros porque de verdad se van a divertir. Tenemos a alguien de casa que nos tenía medio abandonados, pero ya lo estamos jalando acá. Vení, vení. Anda muy feliz. Anda muy feliz. Pero ahorita lo van a hacer. Es el regreso del hijo pródigo. Algo así. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, Miguel. Muy bien. ¿Cómo estás? He invitado, este... No sorpresa, porque ya dijo Miguel que eres de casa, pero para los desmemoriados, por lo pronto, todavía estamos por develar la personalidad de este gran invitado. Muy contento de que esté aquí, este... muy contento por mis amigos, este... de River. Nuestros amigos de River, triste, este muchacho es un ladrón, triste, triste por mis amigos de Tigres, que también tengo, por supuesto. Nuestros amigos de Tigres. Este, les digo, y bueno, pero con muchos temas para hoy, pero sobre todo este tema tan, tan, este, pues, candente, bueno, y futbolero, hasta que vamos a hablar de fútbol y no del piojo. Muy bien, bien. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Así nada más, Gabo. Gabo el Monero. Bueno, Gabriel el Monero. Y redoblen tambores. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá para platicar de fútbol, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y no tanto del piojo y sus disparates, ¿no? Entonces, se pone, se pone bueno este programa. Exactamente. Bastante, bastante bueno. Vámonos con las redes sociales, arroba el guión bajo punterazo en Twitter, en Facebook nos puedes encontrar como www.facebook.com, diagonal el punterazo. La página web www.punterazo.com, y la revista la puedes encontrar en issuisu.com, diagonal el punterazo, o si no en www.elpunterazo.com, y en el apartado el punterazo la revista. Y las personales, ¿cuáles son, señor? Es arroba, ay, ¿cuál es el, te tengo ya en, es Gabriel Monero? Gabriel Monero, así es. Eso es, ¿eh? Arroba Gabriel Monero. Yo todavía recuerdo cuando tenías Gabo el Monero. Era Gabo el Monero antes. Esto tuvo, a bien cerrar nuestro amigo Mancera. Infame, infame cierre que le tuvieron que aplicar, bueno, que le aplicaron, no le tuvieron, que le aplicaron a la mala. Por andar peleando por los parquímetros, lo que era. A Gabriel. Pero bueno, este, pero no es, arroba Gabo Monero. Gabriel Monero. Arroba Gabriel Monero, ya lo estaba yo confundido, arroba Gabriel Monero, arroba Miguel Cámara, con C de casa, no con K, aunque luego se quiere sentir el chistoso Miguel. No, 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 es que Octavio sí lo escribe, o sea, o la que hace, o la que hace, y arroba oleman F con H intermedia y doble N antes de la F. Ahí está. No, ya están las redes sociales, ya están todas las redes de comunicación, no hay bronca, de todas formas, durante el programa estarán ahí las redes, ¿no? Vámonos, vámonos al Monumental, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se llama el Monumental? Antonio Liberti. Sí, sí, sí. Antonio Liberti, Vespucio Liberti, eso, eso. Un saludo a Lalo MX, Antonio Vespucio Liberti, ¿te acuerdas? Que anduvimos por ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo me costó, bueno, hasta la fecha, pero cuántos minutos, cuántas horas me costó hacer una cápsula y decir el nombre del estadio? Sí, sí, te costó un poquito, pero se logró a fin de cuentas, ¿no? Sí. Fue lo importante. Anduvimos por allá, ¿va,án? Anduvimos por allá, sí. En tierra sagrada. Para él, para él. Para mí. Yo estuve en tierra sagrada para ti, en Boedo fue donde yo llegué, entonces, tierra sagrada para ti. Está bien, está bien, muy bonito este el barrio de Núñez. A ver, Gabo, ¿cómo viste el juego? Pues un juego típico de Copa Libertadores, que lo supo jugar River, lo jugó muy bien, Tigres, como bien decías hace rato, fuera de foco, le faltó pasión, le faltó entrega para jugar un partido de final de Libertadores, como juegan los sudamericanos, y desde el primer gol se dio por vencido. Entonces, difícil ganar así a algún equipo sudamericano. Y esa era roja, ¿eh? No, bueno, sí, Alario, Alario no debía haber estado ya ahí para meter el gol, esa es la verdad. No, jugó gratis, así es. Este, sin embargo, sí, se juega más rudo en Sudamérica, que por ejemplo esa, ahí era para tirarle, pero hizo un recorte de más. Es lo que te digo, se juega distinto el fútbol en Sudamérica, es más como jugar en el barrio, si podemos hacer la comparación, es más canchero, y nuestras figuras de la Liga MX como que son muy vedettes, y acá se ve, el querer hacer una jugada dentro del área, tocar de más, y quererte hacer el guapo en la cancha de River, es imposible, no lo puedes hacer, no se te perdona. Y eso fue lo que le pasó a Tigres. Decían los comentaristas de la cadena televisora que lo transmitió. Aquí. Vox. Aquí. Malísimos, por cierto. Malísimos. Y decían, y se calla cuando la toma Tigres, no se callaron. Nunca se callaron. Ni una micra de segundo. Yo por eso siempre que voy a ver partidos de Copa Libertadores, sobre todo de River, pongo el mute y escucho del Plata, en radio, por internet. Ok. Con Chavito Fox, que se la sabe, se la sabe con... Y él mismo decía eso, que a Tigres y a los equipos mexicanos en sí les falta jugarla con pasión, con la pasión que la juegan los sudamericanos. Sí, esa parte es real, decía hoy un amigo uruguayo. Este, bueno, por supuesto, se llenaba la boca de decir que ya saben que si quieren ganar una Libertadores tienen que tener un uruguayo en su equipo, en su alineación. Sí, es una cábala, ahí estaba Carlitos Sánchez. Y metió un... Y metió un gol. Un penal. Bien tirado, bien tirado. Bien tirado, bien, pues no creo ni siquiera que lo haya provocado, en realidad fue un penal muy natural. Sí. Sí, ni siquiera fue algo buscado. Sí, no, 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 fue. Él buscaba colarse y lo tropezaron, punto. Sí. Tirado con fuerza, arriba, no había manera de tenerlo. Además, engañando a Patón, Nahuel Guzmán, nada que hacer. Este, pero decía eso, ¿no? Dice, es que les faltó saber jugar una Libertadores. Claro. No es lo mismo el fútbol de acá, ni el arbitraje es igual, ¿eh? No, no. También a lo mejor posiblemente podamos decir, sí, Alario juega de gracia y fue una entrada, pero son de esas entradas, te ves en el fútbol argentino seguido y cuando mucho te marcan amarillo. Tienen que marcarte una roja cuando de plano haces lo que hace Orión de ellos. No, bueno, es tan loco ese, bro. Esas son las rojas en la Argentina, ¿no? De ahí en fuera no te las marca. Y menos cuando está jugando un equipo mexicano. Además, además, sí perdonó, yo creo, de más, porque vamos, ves juegos de Argentina, ves juegos en Mundial, ves juegos en muchos, en Europa, Bundesliga, la Liga Española, etc. Y yo creo que sí perdonó de más un poco. Sí, dejó, 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 dejó mucho, este, mucho roce. Por ejemplo, aquí la cancha ayudaba a que se dieran más también. Aquí el penal de Javier Aquino fue una falta de concentración brutal. No puedes hacer eso dentro del área, ¿no? No, y aparte lo que no puedes hacer después, en declaraciones aquí no decir que el arbitraje fue el que los perjudicó. Si les pasaron 3-0 encima. Sí, si hubiera sido solo el alario, te la compro. A lo mejor, pero si pasan 3-0, es difícil, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que Tigres se hizo chiquito. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Tigres de fútbol? Digo, para contestar un poquito el tema este de que el arbitraje los perjudicó. ¿Qué hizo Tigres de fútbol como para que haya sido el arbitraje el culpable? No, los primeros 20 minutos de Tigres aceptables. Y unos 15 minutos en el segundo tiempo que estuvieron presionando, pero no más. Pero nada más. No más. No, no, no. Fallaron. Fallaron. Desde el primer juego fallaron cantidades. Desde el primer juego fallaron mucho. Se abagó derecho de piso Jürgen Damm en un partido internacional, ¿no? Se vio verde Jürgen Damm. Tanto en el primer juego como en este. Sin embargo, creo que tuvo más cabeza que Guiñac. Ah, claro. No, Guiñac no sabe jugarlo. Acostumbrado a jugar en el fútbol de Europa. Llegas aquí, es como jugar en la liga española e irte al barrio a jugar al carpintería de Tepito, ¿no? Sí, o sea, no podía con Funes Mori, se le metió en la cabeza. Funes Mori lo marcó y Maidana, Maidana lo trajo. No, bueno, Maidana. Sí, pero Funes Mori lo traía, se traían entre ceja y ceja, pero a mí me daba la impresión que Funes Mori era nada más para calentarle la cabeza exactamente. El estadio de Monterrey. Y este. Bonito. Y Guiñac le compró todo eso, se ganó una amonestación a lo tarado. Tonta, tonta. O sea, muy, muy boba, este, con un caballazo que no era una jugada de nada. Nada, nada, nada. Incluso los jugadores regalaban amarillas de una forma muy tonta, o sea, en el minuto 25, en 5 minutos, en 5 minutos se aventaron 3 amarillas los de Tigres, tontas las 3. Ni siquiera una que dijeras, bueno, pues es que no le quedaba de otra y te la comes. La clásica falta. No, toda la línea defensiva estaba con tarjeta amarilla desde el minuto 7, o sea, el problema aquí, digo, no, no es, no, no voy a cuestionar a Tigres, ¿no? Porque para perder finales hay que llegar, ¿no? Se los dice un cruz azul. Eso te iba a decir. Sí, sí, claro. Tú sí le sabes. Entonces, no, buen camino, hicieron una gran fase eliminatoria, hicieron una gran fase de grupos, una muy buena semifinal. Les regalaron a Tigres, les regalaron a River, estar donde estar, pues sí, ellos los perdonaron en ese partido en Monterrey. Tú tienes expectativas de todo lo que hiciste en la temporada, que eran muy altas, y ver el primer juego, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, que incluso hasta la afición de Tigres estaba nerviosa en el partido de ella y no fue la misma vibra tan positiva que lo que fue en la semifinal. Lo que pasa es que a lo mejor se oye feo, pero River intimida, es un equipo con muchos blasones, y quieras que no, es uno de los grandes de Sudamérica. Entonces, yo creo que Tigres sí sintió un poquito eso, tanto en su cancha como en Núñez, llegar al Monumental y ver el recibimiento que tienen estos canijos, y dices, ¿dónde estoy parado? Sí, bueno. No, la verdad es que como jugador te intimida. Y ahora, no solamente tiene River muchos blasones, claro que los tiene, yo creo que se quedaron con el síndrome, no sé cómo, no le voy a llamar ni síndrome porque no es eso, pero se achicaron ante una final. Así es. Ante una final donde, pues hasta hace unos años México ni siquiera jugaba, o sea, ni siquiera tenía oportunidad de jugar, pues me refiero. Sí, bueno. Entonces, como que, pues somos los invitados, yo no sé qué les pasó, desde el juego aquí en Monterrey hace una semana, hace ocho días exactamente, Tigres se achicó de una manera triste, porque los habíamos visto dar un torneo de primera. No, incluso tenían todo para salir campeones, tenían equipo, o sea, incluso quizá en individualidades hasta me gustaba más Tigres. Yo creo que como equipo River, muy compacto, pero individualmente la calidad de jugadores que tiene Tigres superaba a los argentinos, eh. El juego de Sobis, el mismo Guiñá con los blasones que trajo de Europa, Egidio Arevalo, el mismo portero, Nahuel Guzmán, que es portero de selección argentina, hombre por hombre yo pienso que era mejor Tigres, pero el equipo en conjunto, River lo supera. Sí, y por ejemplo, no sé, mencionando tres jugadores de Tigres que para mí me decepcionaron, Guiñac lo pongo porque no era el Guiñac que vimos en semifinales, ¿no? Pero, o sea, tú lo comentaste, ¿no? No es que de la noche a la mañana ya sepa todos los estilos de juego. Sí, no, no, tiene que ir acostumbrando. Y se acostumbra además a jugar con los otros diez que están en la cancha, ¿no? Ahora que también hay de calidad a calidad. Llega a River, francés, jugador y campeón mundial, a jugar con ellos y a jugar en la B y los levanta, entonces, imagínate, Trezeguet no tuvo que pasar, bueno, no se notó la transición de su juego de Europa a la vía de Argentina, que además es más dura. Lo hizo al nivel. Guiñac le costó trabajo porque no había, no tenía idea a lo que se iba a enfrentar, ¿eh? Yo pienso que no tenía ni siquiera idea. Totalmente. Pongo a Sobis. Muy buen jugador, pero marcaron bien. Pero dos posibles goles, muy posibles goles, se le fueron a él. Se le fueron a él, sí. El más tres porque también en Monterrey se le fue uno. Monterrey tuvo uno también. Bueno, y el tercero yo creo que va un combinado por las bandas entre Aquino y Dam. Aquino, la verdad, por momentos bastante bien, incluso mostrando mejor fútbol de lo que se le vio en Cruz Azul. En su defensa puedo decirte que le tundieron, ¿eh? Sí, claro. Le dieron. Le pegaron duro. Ese juego, el típico juego sudamericano, el de a la primera pun te doy y el del Atlante, ¿no? Pero por eso pongo, o sea, le pongo un pie nada más aquí, ¿no? No lo pongo todo porque incluso varias jugadas que, bueno, se llevaba tres, o sea, trae mejor fútbol y dan porque siento que le temblaron las piernitas a la hora del, a la hora de la hora, ¿no? Uno, en una ocasión. ¿En el de ida? En una ocasión que tuvo que, ok, sí, sí, ok, una en el día y una ayer, que tuvo que fusilar en vez de jugar. Tenía que dar. Sin embargo, descolgaba bien, se veía bien y por velocidad, este, no paraba, ¿eh? Mira que los argentinos eran veloces, bueno, argentinos como equipo, pues. Sí. Y estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, esos momentos. Esperábamos más, nada más, de jugadores de Tigres, esperaba más, yo sí esperaba una final más cerrada, que a lo mejor podía llegar a los tiempos extras y de fines en penales, era lo que yo presupuestaba por lo que había visto en el primer juego, pero como bien dices, Tigres se hizo chiquito y con el primer gol se acabaron. Sí. ¿No? Y por ejemplo. El aguacero, el aguacero influyó en el estilo de juego, sí. También. Pero bueno, influye para los dos. A los dos. Pero influye para los dos. Lo único que me da la impresión es que estén más acostumbrados los de River a jugar con ese tamaño de aguacero. Sí, sí, porque no se puede llover toda la noche. No, no, y con ganas, digo, bajaba tantitito y otra vez arreciaba, estuvo bien. Y el Tuca, yo vi un Tuca tranquilo en la banca. Sí, yo cuando lo vi sentarse, dije, pero no. Después del primer gol se fue a sentar. ¿Qué le pasó a Tuca? Y eso al jugador le dice mucho. Le dice mucho, el entrenador ya estamos jodidos. En serio. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando vi al Tuca, yo también así lo vi y dije, bueno, ¿qué le pasa? O sea, si el Tuca está así, ¿quién nos va a cicatear? Ya sabemos el estilo del Tuca, pero al margen del estilo medio rudo o bastante rudo del Tuca, en la cancha les grita, les dice, les infunde ánimo, espíritu y ayer, ¿no? Y ayer no. Incluso el planteamiento. Con un poquito de trampa, por cierto. El planteamiento, yo creo que. O sea, ok, lo ponemos como entre inteligente, pero a la vez un poco. Me he sudado, porque si se hubiera ido al frente Tigres, estoy seguro que lo sacaban en contragolpe. Seguro estoy. Sí, bueno, Gallardo hizo muy bien. Tenía que asegurar el medio campo, pero sí dejó de atacar y cuando tuvo las oportunidades las falló. Y eso se reflejó mucho en el ánimo de Tigres después. Ya se sabe, el que perdona pierde. Y para terminar, nada más este tema de River Boca, digo River Boca, de River Tigres. Sí, sí traían los colores, pero no, no son los mismos. De River Tigres. No es el mismo pantón. En el transcurso del programa, no sé, pasando videos de la final, exclusivos, inéditos. Eso. ¿No? Aquí en el fútbol mexicano puedes fallar cinco jugadas y meter una, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta. En una final y en Libertadores es imposible. Que en torneos internacionales, ya sea con selección mexicana o ya sea a nivel de clubes, eso está prohibido. Sí. Y esto también valoriza o revaloriza la Copa Sudamericana que tiene Pachuca, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil ganar en Sudamérica. Exacto. Sí, antes, antes de que le des carpetazo al tema, me disgustó ver la comunicación prohibida entre la banca de River y el muñeco. Y el muñeco, o sea, me disgustó, se me hace... Sí, porque es trampa, a fin de cuentas. Es trampa, pero no la trampa canchera en el césped. Sí, no. No con la bola, no, no el guiño que le haces a, sin voluntad de guiño, pues al árbitro o al abanderado para que te marque algo. No, 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 esto es... Sí, esto ya fue trampa vil. Sí, vil, eso, eso mal, eso creo que al margen, y no tengo duda que el resultado es el resultado, o sea, no tengo duda. Pero sí debería haber alguna multa, ¿eh? Ah, sí, claro, claro. Debería haber una multa. Bueno, a San Lorenzo lo multaron toda la fase eliminatoria, dos juegos sin gente por los cohetes, ¿no? Sí. Bueno, acá... No, y acá fue cualquier cantidad de pirotecnia, Tultepec se quedó corto en el Monumental ayer. Sí, ¿no? O sea, impresionante. Y bueno, lo de Gallardo y eso, la verdad a mí se me hizo algo, sí, lo del radio estuvo pésimo, pero que, bueno, ya lo conocimos, que el Monumental está en un deportivo y el hotel está enfrente. Entonces, los jugadores salieron del terreno de juego en el primer tiempo, en el medio, en el medio tiempo van al hotel, donde estaba Gallardo, porque no tenía... Sí, no podía estar en vestidores, además... Van al hotel, les da la explicación... Te regresas... Algo canchero, ¿sí? En términos futbolísticos... No, eso es... Y inteligente. Eso no es canchero, eso no es canchero, eso es... Muy inteligente. No, eso es rastrero. No, muy inteligente. Bueno, si las instalaciones están puestas para que lo hagas y no hay quien te ponga un alto, que con Mebol no lo iba a hacer... Pues no, no. Hay que ver qué pasaba si lo hacía Tigres también, ¿eh? No, pero si se ve en el hotel son como... Yo recuerdo... Muy de River, he de ser, pero yo recuerdo un robo monumental así, a Santos. Ah, claro. En esa cancha, donde hasta Luquetti, que atajaba con Santos, estaba vuelto loco y no entendía qué pasaba. Porque así se las gasta con Mebol. Ahora se vieron decentes. Me acuerdo en una... No me acuerdo si era final o semifinal. No, era final. Boca-Pumas, que cuando entra el gol de Boca, enseguida te cambian la regla de que el gol de visitante sí valía cuando no valía. Sobre la marcha del partido, te cambiaron la regla. Sí, sí. Yo no recordaba eso. Sí, así fue. En una Sudamérica. Qué poca abuela. Sí, al invitado le pueden hacer lo que quieran. Ahora ya, yo pienso que el fútbol mexicano, la FemexFood, debería de poner un hasta aquí y también decir, si quedamos mejor posicionados que el equipo de Sudamérica en cuestión para una final, podemos cerrar en casa. Porque no te dejan cerrar en casa. No te dejan. No te dejan. Incluso la copa, no te la puedes llevar. Nunca, ni aunque la ganes. Sí. No. Digo, nadie la ha ganado, pero no podrías. O sea, por ejemplo, no sé, San Lorenzo hace un año, gana la copa y la tuvieron dos meses y la regresaron y les da una réplica. Tigres alza la copa, se va al vestidor, dame la copa y te da una réplica. Sí. Sí, claro. No, o sea, son... Ya podríamos reclamar ciertos privilegios porque a fin de cuentas... Totalmente. ...la lana se la pone el fútbol mexicano. O sea, ¿cuánto rating no hay en Copa Libertadores con los equipos mexicanos? Si los equipos mexicanos, los sudamericanos estaban muriendo. ¿Cuánto rating y cuánto crecieron los contratos de transmisión por eso? Y patrocinios. Todo, 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 todo. Sí, bueno, y con ello todo, claro. Pero... Es un invitado y este amigo hoy, de hecho, hubo hasta un poquito de discusión entre él y yo por el tema de... Dice, ah, es que están hablando mexicanos de fútbol. Para decirlo claro, muy mamonzonamente. Y eso porque es mi amigo, por eso lo digo así con suavidad. Este, pero la realidad del invitado les está llevando mucho, ¿eh? No, sí, pero el invitado está llevando la cena. O sea... ¿No? Que no se hagan, ¿no? Sí. Pero pues bueno, nos vemos un corte, ¿les parece? Vámonos. Y regresamos con videos desde el Monumental. O sea, regresamos. Vale. Sí, se achicaron. Se achicaron mis amigos. Sin ponerles. Gracias. Y bueno, para que vean que los queremos y los consentimos, vamos a mostrarles contenido exclusivo. Sí, contenido exclusivo del punterazo del recibimiento... ¿Qué tal el recibimiento de River? Genial, ¿no? Pues, digo, mejor véanlo ustedes, pero desde la tribuna, ¿no? ¿Cómo lo vio un hincha? Vamos a verlo así, ¿va? Pues, vamos, vamos al videín y regresamos. Hasta tiemblan las cámaras, ¿eh? Ahí está, ven. Ven a ver. Es la locura. ¿Si hay audio? Ah. Ah, bueno, ahí está, bueno. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Bueno, aquí, aquí no mostramos el recibimiento, mostramos el penal. Pero, bueno. Y aquí está el recibimiento. Vamos a... Que nos quiten el micrófono para que escuchen el recibimiento, ¿va? Que nos quiten el ánimo amigo, que me parejo, del corazón, de la lucha que te quiere del campeón. No me importa vuestra foto, esa gran guerra, yo te sigo con la madre, cada vez te quiero. Ah, ¡vive, vive el partido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 nada más porque hubo puro talento local, los que cantaban nada más faltaron los chicharrines, los payasitos que salían en la televisión regiomontana pasó todo el mundo faltó espectacular, muy parecido a la Arianza Arena muy muy parecido, muy bonito y sobre todo lo que sí me gustó mucho fue la emotividad de presentar sus jugadores fallecidos sus directivos, todo eso increíble, increíble muy buen detalle de la gente rayados y las camisetas muy bonitas vieron el aplauso y el albuce se cayó el estadio casi se lo andaban cobrando yo no sé si le habrán dado un poquito de celos a Mohamed no creo el turco sabe que tiene mucho como técnico todavía por Dari Bucetich es Bucetich, nada más candidato número uno para la selección para mí pero también insisto que en una de esas los podría mandar al demonio nomás por el puro gusto por el puro detalle que tuvieron con él pero bueno entonces no te gustó esa parte de la emoción esa parte no me gustó a lo mejor porque no soy muy fan de la música norteña ok pero de ahí en fuera espectacular muy muy buena lo hubieran puesto aquí en pues ya nada faltó te digo gloria trevi bronco lo hubieran puesto al cartel de santa eso hubiera estado más chido para nosotros de gran silencio ándale panteón rococo no ellos no son ellos no son reyes jornada 3 del fútbol mexicano jornada 3 del fútbol mexicano viernes 7 Veracruz recibe a Jaguares pronósticos voy Veracruz si Veracruz Veracruz viernes también a las 9.30 de la noche Santos recibe a Xolos de Tijuana ahí estamos un empatito empate tan mal ves a Santos si empate todavía le falta Santos yo voy ok el sábado a las 5 de la tarde Cruz Azul recibe a los panzas verdes o a la fiera como quieran llamarle a León y ahora si voy a Azul creo que creo que va a repuntar después de esa partida si Cruz Azul también no bueno ya estamos conectados que está pasando empate este va a ser un partidazo este va a ser un partidazo Pachuca en contra de América uy de alto riesgo porque si por ahí América pierde peligra muy muy mucho su estabilidad estabilidad de de Ambris de Ambris se le van a preparar los pelos de miedo al Ambris pero ayer ganó puede ir para Motagua muy bien y ese por cierto vuelve a ser a las 8.06 otro partidazo el que viene luego el a las 8 y media Atlas Atlas recibe a Monterrey a los rayados como ven empate yo empate Monterrey Atlas ahí estuvo variado el asunto así es siguiente juego a las 9 de la noche los sorpresivos dorados reciben a Querétaro va por TBC si dorados está bueno que haya apertura para otras televisores está súper escuchar otro estilo de narración y no quedarnos y Spien Fox Sports y bueno TDN y Televisa y Azteca y los que están de Sky que también tiene ahí variadito los que te pasan por Sky tiene variaditos los comentaristas está bien aquí quién dorados dorados los tres exacto pum otro juego interesante tres juegos el domingo no es jornada normal tres juegos el domingo Toluca reciba a las 12 horas a Morelia Morelia que está vivo está reviviendo de la mano del ojito empate híjole yo voy Morelia 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 Toluca no está como debiera si no todavía le falta Puebla le falta ahí yo voy empate porque no te puedo decir que pierde Pumas le pasó no yo digo que es un empate porque tampoco Puebla está tan bien y Pumas igual está está ahí más o menos está mejorcito según yo y por eso voy con Pumas yo voy con Puebla yo voy al empate híjole y este juego ay dios Tigres Chivas Tigres Chivas pues yo voy Chivas además que van a agarrar en un bajón anímico a Tigres y Chivas puede dar la campanada por la necesidad también que tiene de sumar yo voy con un empate yo de corazón voy con Chivas pero creo que va a ser un empate empate ¿cómo vas Gabo? ya está ¿ya estamos? no bueno Gabo a lo que vine rápido a ver cuéntanos enséñanos tus monos algo de lo que ya habíamos platicado que Tigres para Libertadores le faltó Polonia fue lo único oye no nos ofendas a los de Cruz Azul con los monos de verdad que bueno estuvo ese mono subcampeón y dije bueno vamos a ¿qué está pasando? vieron vieron los ¿dónde pueden encontrar los monos Gabo? en Mediotiempo.com por supuesto y en la fanpage de su servilleta en Facebook que es este Gabriel Moner en Twitter Gabriel Monero igual arroba Gabriel Monero y por ahí pueden ver los cartones a mí me gusta encontrármelos en Facebook y compartirlos sobre todo los que más gracia me hacen los monos de hoy ya me etiquetaron cuatro veces por eso digo no Gabo ya bájale por favor ya no sientes lo duro y es que ya cuando escucha una palabra subcampeón en automático piensa en Cruz Azul si 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 lamentablemente pero que no se los olvide que de aquel que se burlan ha sido en Copa Libertadores el mejor equipo mexicano representa bueno hay tres equipos que han llegado a la final Cruz Azul Chivas Cruz Azul en el 2001 ganando 1-0 en penales que por cierto los de Boca no toman como derrota esa y fueron derrotados en los 90 minutos 1-0 un gol de Palencia pero ellos no han perdido en la bombonera todavía supuestamente en Copa Libertadores el Chivas acabó mal golpes hasta con aficionados si como como olvidar aquella agresión del Chino Benítez que se le acabó la carrera de técnico después de ese incidente con el Bofo Bautista si y bueno acabó mal pero acabó mal vamos tuvieron que salir escoltadísimos este mal si y bueno y ahora Tigres que tuvo una gran 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 copa con mucha inocencia algunos aficionados se fueron sin boleto y querían comprar aficionados Tigres y querían comprar boleto allá no se venden no se venden ya nada más no hay para hinchada visitante así exacto y no les van a dar protección ajá ya nos tocó y yo creo y yo creo que no te pones una playera del rival para por seguridad no te la pones yo andaba de Pumas en la cancha de Old Boys no bueno pero bueno pocos supieron que eran Pumas a Cruz Azul si lo si lo ubican lo ubican enseguida ¿te acuerdas? si no bueno hay muchas muchas historias increíble pero bueno ya nos vamos ya nos vamos Gabo espero que no nos abandones un lujo un lujo tener a Gabo este en este micrófono en esta cámara de nuevo este alguien que que lo hace con tanto gusto que ama tanto el deporte y que además le sabe y lo expresa en algo que la apasiona algo tenía que saber hacer también le gusta el reggae también como no pues bueno nos vamos nos vamos señor algo más que quiera no no muchísimas gracias por recibirnos en sus ojos esta primer punterazo de de agosto punterazo TV de agosto Gabriel Monero Miguel Cámara su servidor Octavio Lehmann en los controles gris combinado no me acuerdo no me aprendo todavía el nombre Abraham con Abraham y Victoria en redes sociales muchísimas gracias nos vamos nos vamos recuerden la página web www.elpuntarazo.com la revista la puedes encontrar ahí y el lunes nos escuchamos a las 8 de la noche por Vector 3 la línea de comunicación con identidad sigan con la programación de Radio TV hasta luego hasta luego Radio TV punto MX presenta Radio TV Gracias.